En el fútbol las emociones se desatan, únete a este viaje explosivo con los momentos más intensos de enojo en el campo, prepárate para la pasión desbordante. El VAR es decepcionante, así de enérgico iniciamos este video. Esta declaración surge a raíz de una jugada específica, un córner español que culminó en un gol de Aspas quien parecía estar en posición adelantada, sin embargo la tecnología determinó que estaba habilitado por un pie y el partido finalizó 2-2, asegurándole el primer puesto en el grupo B de la Copa Mundial de Rusia 2018. Zlatan Ibrahimovic logró pasar entre tres defensores, pero su disparo no encontró la red. Enfurecido arremetió contra una valla publicitaria, dejando atónito un fotógrafo. En otro momento el árbitro pareció indicarle a Ibra que se calmara, lo que llevó al sueco a enfrentarse al colegiado solicitándole que lo silenciara frente a las cámaras y sin importarle la posibilidad de ser amonestado. Afortunadamente llegó Ancelotti para calmar la situación y llevarlo al vestuario. Jordi Alba recibió botellazos y todo se descontroló en Barcelona contra Galatasaray por Europa League. El español se dispuso a curar un lateral sin imaginar que sería atacado por la barra del cuadro local, quien muy molesto salió del lugar y luego metió pelotazo a las gradas. Esto último calentó mal a la gente y por supuesto a los jugadores de Galatasaray. Cuando Messi representa a la selección argentina es prácticamente intocable, es por eso que cada vez que sufre una falta brusca, sus compañeros se lanzan como hienas para proteger a su capitán sin importar las adversidades, como sucedió en este encuentro. Innecesariamente, Fekir desafió la defensa de la Atlética al hacer malabares con el balón como si estuviera en su presentación. De Marcos respondió derribándolo con una entrada dura. Desde el suelo, Fekir reaccionó propinando una patada a Muniain. Mateo Laoz no vaciló en amolestar a De Marcos y expulsar a Fekir por su comportamiento antideportivo sin intervención directa con el balón. Las decisiones del árbitro y la falta de acción del juez de línea provocaron la irritación de Cristiano Ronaldo, agravada por el empate parcial del equipo contrario. Al finalizar el primer tiempo, el portugués explotó y le gritó al asistente arbitral ¡Despierta! Posteriormente, empujó a un colaborador de la organización. Fue un martes de furia para Cristiano Ronaldo. En el Barcelona, Dani Alves es sustituido y en su lugar entra Adriano. Sin embargo, al parecer, al brasileño no le agradó en absoluto abandonar el terreno de juego. El enojo de Cavani es porque no le pitaron dos penaltis a favor de Uruguay. Uno de ellos fue en contra de él y el juez central ni siquiera fue al bar a revisarlo. La frustración llevó a Edinson Cavani a hacer un gesto polémico. El por aquel entonces delantero del Valencia golpeó con fuerza al bar, que terminó en el piso tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. David Beckham estaba a punto de ejecutar un tiro libre cuando un jugador rival lo interrumpió con su patada. En respuesta, el inglés junto con Zlatan y Thiago Silva protestaron ante el árbitro por esta acción, pero no parecieron obtener ninguna respuesta. El sueco le recriminaba a los colegiados por aquella jugada, diciéndole que ellos eran un chiste. Lukaku parece recibir una falta, o al menos eso cree ver Mourinho, que la reclama con mucha rabia. Por eso, el entrenador portugués recibe su séptima expulsión desde su regreso a la Serie A, lo que le imposibilita estar contra el Milan. La cara de Dybala expresa un desconcierto, pero son cosas típicas de Mou. De seguro se acostumbra con el tiempo. La batalla de Lusail será recordada en la historia de los Mundiales como uno de los encuentros más intensos, con un ambiente propio de la Copa Libertadores y lleno de incidentes tanto antes, durante como después del partido. Uno de sus momentos destacados fue la trifulca desatada, tras el fuerte disparo de Leandro Paredes hacia el banquillo neerlandés, después de un tiro de Milinkovic y Zavik. La jugada culminó con un gol de Felipe Andersson. Posterior al gol, se desató una escaramuza con empujones y enfrentamientos, resultando en la muestra de cuatro tarjetas amarillas. Milik Novik, Felipe, Lautaro y Dumfries. La tensión se generó a raíz de la presencia de un jugador del Inter en el centro del campo debido a una falta. Porré arrebata bruscamente el balón a Haaland, quien comienza a preguntarle en español al colombiano qué estaba sucediendo. Además, lo incita a pelear, tocándose las partes íntimas. ¿No es todo muy extraño? Haber se deshace de Alexander Arnold con un choque. Al defensor británico no le agrada la acción y, desde el suelo, se enreda con el alemán. Esto los deja frente a frente, como en una portada de videojuegos, hasta que el árbitro interviene para separarlos. En un enfrentamiento entre Boca y Estudiantes, el portero Gené se sale a despejar un centro y golpea al delantero rival. El árbitro no considera falta la jugada, lo que provoca la furia de Nelson Vivas, quien, al ser expulsado, tiene una reacción memorable en la historia del fútbol argentino y mundial. Botones, micrófonos y cualquier cosa que se interponga, vuelan por los aires. El portero del Chelsea parece lesionarse. El equipo londinense puede realizar una sustitución más. Sarri ordena calentar a Caballero y planifica el cambio, pero... Este nunca se concreta. Kepal darse cuenta de que su entrenador quiere cambiarlo, se niega rotundamente. Le pide que no lo haga, gesticula de manera que no deja lugar a dudas. El portero vasco no solo rechaza ser sustituido, sino que se opone de todas las formas posibles. Shaqiri se prepara para lanzar la pena máxima y comienza los juegos mentales, ya que el portero le dice no tener agallas. Al final, el pateador convierte el tanto y deja un besito a su rival para mostrarle que no hay que hablar antes de tiempo. El capitán del albiceleste se sacó dos espinas clavadas de un jalón al marcar desde los 11 pasos el segundo tanto de su equipo y festejar lo más cerca posible de su anotación ante la banca neerlandesa, especialmente al técnico Luis Van Gaal, contra el que tiró duro después del partido. ¿Cómo lo hizo? Con el topo Gillo de Román Riquelme, jugador que tuvo también cruces con el DT neerlandés. Ese se dispone a sustituir en el campo de juego a Mario Balotelli, que sale muy enojado, por lo que se le nota en el rostro. Ya en el banco de suplentes termina de confirmar que no le gustó para nada haber salido del partido. Roger Guedes hizo su debut en la primera división con Palmeiras. Durante su tiempo en este club, sus compañeros tomaron represalias contra él por no haber asistido a un partido en el que se esperaba que fuera titular. Sin embargo, el entrenador lo colocó en el banquillo en el último momento, lo que disgustó al joven brasileño de 19 años. Sus colegas nunca le perdonaron esta situación. Guedes enfrentó a Felipe Melo y propinó una patada a Hallinson, entre otras acciones. Sin embargo, la vida y el fútbol le brindaron la oportunidad de tomar cierta revancha. Cuando jugando para Corinthians, anotó un par de goles contra su exequipo y lo celebró con toda la furia acumulada durante años. Enoch Varga Estaba celebrando su séptimo cumpleaños y su hermano mayor quiso homenajearlo permitiéndole anotar un gol al equipo rival durante el entretiempo. Sin embargo, no contaba con la actitud del guardameta contrario. Son Borzenko El niño corre desde la mitad de la cancha hacia la portería rival con el balón. En el área pequeña se observa al pequeño jugador con el número 10 en su camiseta disparar al arco. Mientras el portero, poco compasivo, extiende su pierna izquierda para detener el disparo. Aunque el delantero portugués Joao Félix estaba en condiciones para el enfrentamiento, se quedó en el banquillo. A pesar de participar en el calentamiento rutinario durante todo el partido, Diego Simone finalmente optó por no utilizarlo. En la primera ventana de cambios, el estratega argentino decidió ingresar a Álvaro Morata, Yannick Ferreira y Rodrigo de Paul. La segunda oportunidad vio la entrada solo de Mateus Kuna. En la última oportunidad, el Cholo eligió al experimentado Axel Witzel. En respuesta, el rostro de descontento de Joao Félix evidenció. Arrojó un chaleco de entrenamiento al Césped y lo encontró consuelo en los asientos. En este partido amistoso, entre el Bayern de Múnich y un equipo de la MLS, los jugadores adversarios del equipo alemán jugaron de manera agresiva, lo que llevó a Peu Guardiola a recriminarle al entrenador rival, Caleb Porté, por esa actitud. Con el pitido final se desató la reacción de Guardiola y su cuerpo técnico. En primer lugar, Guardiola se negó a saludar a Porté cuando éste se acercaba para darle la mano. Luego, el entrenador del Bayern ingresó al campo para reprochar a sus oponentes la dureza, con la que, según su punto de vista, se habían enfrentado a sus jugadores. Mientras Bebe expresaba su descontento, también con los árbitros, sus asistentes dejaron con la mano extendida al entrenador rival. En el minuto 55 del partido entre Gelás, Verona y Brescia, Balotelli, nacido en Palermo y de ascendencia a Ganesa, estaba protegiendo la pelota cerca del córner cuando escuchó cánticos discriminatorios. En respuesta, tomó el balón con las manos y lo pateó con fuerza hacia las gradas. Inmediatamente después, mientras los jugadores rivales lo confrontaban, se encaminó hacia los vestuarios. Observamos una evidente mano cuando Anelka intentaba atacar al Barcelona. La reacción de Drogba se debe a que el partido no sancionó esa falta en el área en el reconocido incidente de Stamford Bridge. Pep decidió incorporar al atacante brasileño Gabriel Jesús en lugar de Sergio Agüero. Sin embargo, el delantero argentino se mostró molesto por el cambio, dando lugar a una acalorada discusión en la banca de suplentes. Cuando el partido se encontraba ya 1-0 en favor de Al Gilal, Cristiano Ronaldo recibió un pase de un compañero y definió para convertir lo que parecía ser el empate. Algunos segundos más tarde, el barco robó el offside. A los 79 minutos se presentaba otra polémica. Cristiano Ronaldo reclamó un posible penalti por empujón a entrada de un jugador rival, pero Wilma Roldán no pitó nada. La verdad es que en la repetición no se ve algún contacto fuerte o intenso para que Lusitano cayera o pidiera falta. Zlatan en un acto de menosprecio. Mira el apellido de Baissé para saber de quién se trataba. No obstante, el jugador rival no se amedrenta y le devolvió a Ibra una cucharada de su propia medicina. Buen Rooney había sufrido una falta, pero se enredó con su oponente caído. Le propinó un pisotón y luego empujó ligeramente a Cristiano Ronaldo, quien se acercó a protestar. Recibió la tarjeta roja de Horacio Elizondo y al parecer se reciente salió indemne. A 12 minutos del final entre Inter y Fiorentina, Nico González le perdió la paciencia. Después de recibir una amarilla por protestar una falta, la siguió con aplausos irónicos y el árbitro le mostró la roja. Aún así, el argentino se fue visiblemente molesto. Santiago Arias celebraba su partido número 5 en la camiseta del PSB. En una jugada quizá demasiado arriesgada, recibió la tarjeta roja del árbitro. La frustración del colombiano fue evidente, siendo calmado por un asistente, pero no pudo contener su ira y golpeó un cristal, el cual se rajó de inmediato. Cerca del final del enfrentamiento entre Juventus e Inter con un marcador de 1 a 1, Icardi decidió no pasarle la pelota a su compañero Daniel Osvaldo y eligió el camino del Morfón. La irritación del otro argentino no se hizo esperar. Gorkin tuvo que intervenir para evitar confrontaciones. Lautaro Martínez, exjugador de Racing, recibió la segunda amonestación y consiguiente tarjeta roja por reclamar airadamente una falta no sancionada. Lautaro se encabró con el árbitro y tuvo que ser retirado por su compañero Nicolo Varela. Fabio Cuentrao también mostró su frustración de manera infantil al ser amonestado por el árbitro y tras el gol de victoria de Setúbal, Cuentrao salió por Doumbia, desahogando su enojo en el banquillo. Al parecer no estaba teniendo un buen día y esa sustitución fue la gota que colmó el vaso. Ibrahimović agredió el lateral izquierdo del equipo rival, Michael Petrasso, el exjugador del Manchester United, PSG y Barcelona, entre otros, respondió con un puñetazo en la nuca a un pisotón de su contrincante, que en las imágenes parece haber sido sin intención. El árbitro revisó la jugada de la pantalla y al ver la agresión sin pelota del atacante sueco, decidió mostrarle la tarjeta roja directa. Graciano Pelé tiene serios problemas con las sustituciones, o al menos eso demuestra al salir de la cancha, destrozado todo a su paso. Ese temperamento fue lo que le causó su expulsión de la selección italiana. El Real Madrid recibe un penal a su favor. Antes de que Cristiano Ronaldo lo ejecute, un oponente daña deliberadamente el punto del penal, lo que lleva a que Cristiano le lance la pelota como señal de protesta. Este incidente desatona el tercado, pero no movió ni un ápice al portugués. De hecho, ejecutó el penal como si nada hubiera ocurrido, ante la aprobación de Marcelo, quien anticipaba buenos resultados antes de la ejecución desde el punto penal. Brozovic ejecuta un tiro de esquina que encuentra la cabeza de Cristiano Ronaldo y se transforma en gol. En la repetición se ve que el uso empuja su marcador y hace que otro caiga por esta acción. Después del festejo, el árbitro es llamado por el VAR y anula el gol de CR7 que se disgustó bastante por la decisión del colegiado. El dramático partido del Galatasaray alcanzó su momento más crítico en el minuto 87, cuando Salih Durzun fue expulsado por recoger una tarjeta roja del suelo y mostrársela al árbitro, quien la había dejado caer en medio de las quejas de los jugadores del Trump-Somsport. Es la primera vez que presenció algo así. ¿Recuerdas algún incidente similar? Sevilla quedó con 10 jugadores debido a la imprudente expulsión de Jules Koundé, quien golpeó a Jordi Alba en la cara con el balón. Esto ocurrió en el minuto 64 del partido. Koundé protegió la pelota en el borde del campo, ganó un saque de banda y la situación se salió de control. Jordi Alba lo provocó con un golpe de pecho y el jugador francés perdió la compostura de inmediato. Lo curioso es que apenas un año después, ambos jugadores llevaban una relación amistosa, ya que son compañeros en el Barça. Cristiano Ronaldo vivió un encuentro peculiar con Florenzi, durante el cual el portugués se burló de la estatura del italiano, a pesar de que Florenzi, que mide unos 73, se encaró con el exjugador del Real Madrid. Ronaldo optó por provocarlo. Mientras un jugador del equipo nacional sueco es expulsado, Zlatan quitó el arquero rival que osó pisar el pie al Gran Ibra. En una segunda toma, el portero quiere interferir en una discusión, pero Zlatan le lanza la pelota para detenerlo antes de que se meta, en lo que no le importa. Carlos Sánchez fue a buscar una pelota para que Marcos Díaz saque desde el arco y al ver que alcanza pelota, se la escondía. El uruguayo le pegó un cachetazo que fue advertido por el juez del INE y le valió la expulsión. Neymar caía el suelo frente a Cavani. Llega González para amagarle un derechazo a la cabeza. Momentos más tarde, el volante celeste dejaba el campo sentido y pasó por la esquina en que Neymar esperaba para patear un córner. Mientras el uruguayo le decía unas palabras no muy amenas, el brasileño le tiraba besitos para enfurecerlo aún más. En su etapa en Francia, Neymar anota un gol para el PSG y celebra de manera singular. Se dirige hacia la hinchada rival que sostiene una bandera con la frase Neymar llorón. Posa para las fotos en un acto de burla. ¿Hacia quiénes fueron a insultarlo? Fabricio. El lateral izquierdo de Internacional de Porto Alegre perdió el control en el partido contra Ipiranga en el torneo gaucho. Los aficionados del Inter insultaron a Fabricio durante gran parte del partido debido a su bajo rendimiento. En un mal despeje, el defensa perdió la paciencia y respondió con insultos a los aficionados haciendo gestos obscenos con las manos. En el quinto minuto del tiempo adicional, la Bessi lanzó un balonazo hacia el entrenador de Cagliari. A pesar del empate 3-3 entre Cagliari y Napoli, Ezequiel Avesi y su equipo terminaron en tablas. Sin embargo, el Pocho experimentó una sensación agridulce. Al recibir una tarjeta roja al final del partido, el argentino abandonó el campo de juego gritando los goles de manera descontrolada. En este partido se produce una falta que deja a un jugador lesionado, pero el equipo contrario no detiene la jugada ni respeta el fair play. Momentos después, el balón llega a un delantero que pasa una defensa indecisa sobre si continuar jugando. El atacante llega al arco y marca un gol, pero de inmediato corre no para celebrar sino para buscar refugio de en su lado de la cancha ante el intento de agresión por parte de sus rivales, quienes lo responsabilizan por no haber detenido el juego. Lamentablemente, este tipo de situaciones ocurren con demasiada frecuencia. En este partido entre Chile y Portugal, todo se descontroló en cuestión de segundos. La selección portuguesa perdió la compostura después de una falta y Sequiña terminó quitándole la tarjeta roja al árbitro al final del enfrentamiento con Chile. Como consecuencia, fue expulsado. Al igual que su compatriota Nano, Sequiña cuestionaba por qué se les mostraba la tarjeta a ellos y no a los chilenos cuando le retiró la roja. Ambos salieron del campo de juego y se puede ver al joven Sequiña con lágrimas en los ojos. Al finalizar el primer tiempo entre Tottenham y Everton, se dio una situación extraña. Hugo Llori salió corriendo en busca de su compañero Seo Geun Ming para reprocharle que concedió una chance de gol al rival. De allí la famosa frase ¡Corre por el equipo! El mediocampista del Juventus Bucarest, George Kalintaru, intentó picarle un penal al arquero rival y este no solo lo atajó, sino que la jugada desató una serie de problemas posteriores. Una pelea con los compañeros, la renuncia de su entrenador y hasta un dedo fracturado. Fueron las consecuencias de aquel tiro errado. En este penal, los juegos mentales parecieron no funcionar, ya que el pateador disparó con cuerpo y alma para luego salir a festejar el tanto en la cara del portero antes de hacerlo con su fanaticada. Las cosas del fútbol. Cuando más estaban acechando el atleti, Felipe, el central rojiblanco, cometió esta imprudencia que le costó la expulsión y cambiar el rumbo de los minutos finales. Todo el mundo en las gradas lo vio al igual que el árbitro que lo expulsó y lo envió a los vestuarios muy enojado. Ese día, ya puede que Mbappé se haya levantado de malas, de otra forma no se explica el motivo de esta falta. La amarilla estuvo bien ganada por más que haya puesto esa carita de yo no fui. Carvalho sacó un remate que tapó el arquero español y en el rechazo estuvo atento Salah para anotar el descuento con un cabezazo. El egipcio corrió hacia el balón para sacar rápido. De pronto, Fernández tomó la pelota con las manos con la consigna de hacer tiempo y evitar un cobro raudo. El extremo se molestó e increpó al volante reclamando incluso contra el árbitro. Kevin De Bruyne recuperó el esférico pero Bruno Fernández lo derribó inmediatamente. Al instante apareció Cristiano Ronaldo para barrerse temerariamente mientras el belga estaba tendido en el suelo. Todos los jugadores del Manchester City protestaron y el árbitro no dudó en amonestar a CR7 y Bruno Fernández. Algunos jugadores son descarados al fingir como David Luiz que hizo expulsar a su adversario exagerando la falta recibida. Debería ser actor. Ashley Barnes futbolista del Burnley besó en dos ocasiones en la nariz al jugador del Cardiff City Joe Bennett. Durante un momento de bronca el futbolista de los Clarets fue amonestado por el árbitro tras este peculiar hecho. Cristiano Ronaldo quiso ir en busca de esta pelota alta pero cuando encontró a alguien en su camino no dudó en darle una técnica de lucha libre. Ahora entiendo los rumores de que la WWE lo quiere contratar. Se excusó diciendo que el otro fue quien comenzó. Cuando Sergio Ramos quiso reventar la pelota se encontró con la falta de Leo Messi que llegó a toda máquina. El colegiado amonestó al argentino que había encendido el clásico español. La máquina que detuvieron fue la de Mbappé cuando iba a toda velocidad y se topó con una barrida que lo dejó por el piso. Di María y compañía reclamaban una tarjeta aquella eficaz falta aunque el 7 salió visiblemente adolorido. Si llegaste hasta aquí no hagas que nos enojemos y suscríbete al canal para que puedas disfrutar de momentos que son uno en un trillón.